Bien como el Señor de los cielos, ante ti la tierra tiembla Como Moisés, y como Moisés te pedimos Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria Bien como el Señor de los cielos, ante ti la tierra tiembla Y como Moisés te pedimos, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria Gloria, gloria, hoy queremos ver tu gloria, gloria Manifiéstate con tu gloria, gloria, perdíme su espertura Todo el mundo con sus manos en alto, adora y vive Gloria, gloria, hoy queremos ver tu gloria, gloria Manifiéstate con tu gloria, gloria, perdímenos de tu gloria Levanta su propia oración en esta mañana Abre su boca Abre su boca Abre su boca Canta Tu hermosa presencia está aquí, responde con su mano en lo más alto Todo el mundo, cierre sus ojos y no cante El beso de tu gloria, 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 gloria Alguien puede cantar, gloria, 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 gl Si usted siente la presencia de Dios Involucle con su cuerpo Amor El peso de tu gloria Sequina Tu hermosa Tu hermosa presencia El calor El peso de tu gloria Sequina Tu hermosa presencia Tu hermosa presencia Yo quiero que cada hombre y cada mujer que está en este lugar Levante sus manos Cuando la presencia de Dios está en un lugar Nosotros tenemos que responder a Él Amén No se quede al margen Métate Métese todo su cuerpo Su mente Su espíritu Para lo que Dios va a hacer en esta mañana Levanten sus manos y todos juntos Todos, todos, todos Lo vamos a cantar Dile Sequina El peso de tu gloria Cántalo El peso El peso de tu gloria El peso de tu gloria Todo el mundo cierra sus ojos Mírelo a Él Dile tu hermosa presencia Necesito Todos juntos El peso de tu gloria El peso de tu gloria Seguida 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 Tu hermosa presencia Tu hermosa presencia Amor Alguien puede sentir su presencia En este lugar Alguien puede sentir el calor El peso de gloria Dile que el peso de tu gloria Reposa en mí Lo anhelo Adelo Adelo tu presencia Pueblo Abra su boca Abra su boca Expreso una oración A Él 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 Sufriré 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 Y mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Entrónate Entrónate rey Canta, canta Mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Alguien puede ver su trono Alguien puede ver con sus ojos espirituales Únase, únase, únase A una sola voz Dile, dile, dile Dile, dile Mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Te estás entronando Mientras te adoramos Te estás entronando Te estás entronando Mientras te adoramos Te damos toda gloria a Dios 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 Todo el mundo orando en lenguas Todo el mundo un nuevo cántico en el Espíritu Abriré, abrilé, abrilé, abrilé Supré, supre, supre Supré, supre Supriál Cara Construya con su propia adoración No lo escucho ¿Usted puede cantar algo más fuerte? A una sola voz Que llegue al trono El rey está escuchando Cántalo Qué hermoso su voz para él Una vez más Cántalo con el corazón No con la mente Con su corazón Dile Hermoso, te adoramos Te adoramos Estamos aquí en tu presencia Revelate, revelate Revelamos tu gloria Alguien puede sentir su presencia Amoramos gloria Dios quiere ministrarte Donde tú estás Levanta tus manos El Padre está complacido En esta mañana Cuando nosotros le damos Una adoración genuina De corazón Eso sube como sacrificios De olor fragante Delante de él Oh, como dulce aroma Quiero ser Suerte, suerte Suerte, suerte sus lenguas Come on, come on Hay una adoración dentro de usted Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Te amamos Alguien puede levantar su mano Y decir te amo Te amo Eres lo mejor de mi vida Eres lo mejor que me ha pasado Te amo Quiero amarte más Quiero amarte más Yo quiero amarte más Cándale Quiero adorarte más Lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor Me ha pasado Me ha pasado Es amarte más ¿Lo puedes cantar hacia el cielo? Hacia el cielo, dile Quiero amarte más Puedo ver gente quebrantada en este lugar No, no se contengan Suerte, suerte, suerte Lo mejor Que me ha pasado Es amarte más Así suerte, suerte Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más Lo mejor Lo mejor que me ha pasado Quiero amarte más Todos juntos Levanten ese sonido Dile Sus hijos le cantan Más alto Más alto Adora, 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 adora Con tus manos en alto Cántalo una vez más Quiero amarte más Cántalo sing ¡Gloria! 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 le da gracia levante su mano Padre muchas gracias te damos toda la gloria la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús y la adoración y la adoración y la adoración y la adoración